¡Suscríbete al canal! 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 Lo siguiente que tengo por aquí es una orden de Shein Y me da risa porque el otro día estaba viendo un meme que decía Que es más fácil salir del alcoholismo que de Shein Y créanme que sí O sea, es que se vuelve una adicción, se los juro Y si ustedes recuerdan, les mostré una blusa rosita con un corazón aquí Un escote de corazón Se las voy a estar dejando por aquí Y pues como les he dicho, cuando algo me gusta me lo compro en todos los colores Y estuve escogiendo una más Esta es en tono lila Ay, está muy bonita No sé, estos son tonos que anteriormente yo no usaba mucho Pero que ahorita me están gustando bastante Sopas, ya se cayó algo por ahí Y creo que también es la misma pero en color negro, sí Es la misma en color negro Ahí pueden ver ustedes el escote Pues aquí si le quito el papel no se va a notar mucho Pero es exactamente la misma Ay, de verdad que estas me encantaron Y lo que se cayó del empaque fueron unas y además Ay, vean qué cosa tan bonita Les digo que ahorita yo con el amarillo ando vuelta loca Bueno, no con el amarillo nada más Sino como que estoy jugando bastante en mi ropa con los colores Porque yo era así como de rosa y negro Y de ahí no me sacaban Pero vean qué bonitas y además quiero que vean Les voy a estar dejando el precio en pantalla Pero si no me equivoco Estas y además creo Ay, ya me despeiné Creo que me costaron dos por cuatro dólares Algo así Pero sinceramente están muy económicas Vean esta aquí bonita Casi todas van por la misma onda Pero uno que otro detallito es el que varía Y esta que viene aquí me encantó Está sencillita Pero me gusta bastante los colores Creo que la puedes combinar con muchísimas, muchísimas cosas Y está súper bonita Esta es otra orden que hice en Shein Esta sí llegó el día de hoy Y si no me equivoco También aquí son dos blusas y algunas Y además Ay, esta se parece mucho a las otras Pero es diferente, lo prometo Esta también tiene así como ese escote de corazón Pero si se fijan Está así como remarcado con bies negro También está muy bonita Y de hecho esta creo tiene el cuello un poquito más alto Les digo que yo huía mucho de esos colores muy pastelosos Pero ahorita como que me están gustando Y la otra es esta azul Es que me da risa porque creo que esta también es de corazón Sí, pero esta no tiene escote Esta es de esas playeras normales Y pues tiene este corazón así como de leopardo Si no me equivoco Pero es estampado y está muy bonito Me agrada el color de la playera Este azul Recuerdan que en el video pasado les mostré una blusa azul Yo pensé que era de este azul Esa está como un azul más apagado Como muy cenizo Y a mí este es el azul que me gusta Así como un azul rey Y les digo que ahí también estuve pidiendo diademas Esta está súper bonita Y saben que me estoy dando cuenta Que tiene como alambre Es un moño Pero aquí adentro tiene como alambre Para que tú la moldees como quieres O sea, si quieres la puedes poner así parada O un poquito más acostada Esta está muy bonita Ay, vean ese color mostaza Oh, está hermosa Y yo les voy a ser sincera Yo no gasto tanto en las diademas O sea, sí he estado pidiendo bastantes Para tener un poquito de variedad Cuando me las pongo Pero generalmente Lo más que yo llego a pagar por una diadema Es cuatro dólares Si es solita Y como por ejemplo Esta que era un paquete de tres Creo que costaba cinco dólares por las tres Entonces creo que se me hace muy buen precio Y miren, estas también están súper bonitas Estas son así como más sencillitas Más planitas Pero quiero que vean el detalle Vienen así como chinitas Les digo yo Así como arrugadito Arriscadito Lo que es la tela La verdad están muy bonitas Y a pesar de que están gruesas La diadema solamente está en medio Es como un dedo de grueso Nada más esta partecita Están muy, muy cómodas Ay, se ve súper bonita Esto lo estuve comprando en Walmart Bueno, más bien mi esposo me lo regaló Básicamente todo me lo regala mi esposo Simplemente hay veces que él me dice Té en estos pa' que gastes Y hay veces que él me dice Te lo disparo Pero pues al final de cuentas Es su dinero Y pues bueno Son unos tenis Súper simplecitos De viejitas Si ustedes quieren Pero es que para andar en la casa La verdad están bien, bien cómodos Son de esos que tienen memory foam No sé si ahí se alcanza a ver Cómo se queda sumido Este, la colchonetita esa Entonces estos para mí Se me hacen súper padres Para andar en la casa Y esta otra bolsa Es de Old Navy Le estuve pidiendo ropa A mi niño Creo que fue por el Memorial Weekend Que se celebra aquí en Estados Unidos Hubo una oferta Entonces estuve agarrándole Bastantes piezas de ropa Porque como les comenté En el video pasado O sea, creció Y ni siquiera me avisó Y de repente Nada le quedaba Entonces le estuve pidiendo Algunas cositas Este es un par de shorts De esos como De tela de algodón A mi me gusta mucho Traerlo así Porque los niños Corren, brincan Andan de aquí para allá Y a mi me gusta Que él esté cómodo Estos son unos shorts Largos Y así está de gran dolor Mi niño Tiene tres años Pero la verdad Está grande Está altito Estos se me hacen Muy bonitos Bueno, son de dinosaurios Y son como Deslavados Como si estuvieran húmedos Si ustedes se fijan En unas partes Se ve así como Ya desgastado Y en otros lados Así como el azul Más vivo La verdad No recuerdo exactamente Cuanto me costó Cada prenda Pero si logro encontrar El precio exacto De cada cosa Se los voy a estar Dejando en pantalla Este es un juego De tres playeras Y la primera es esta Sin mangas Les digo yo que De mamá Dolores Porque pues se les ven Así los bracitos Muy básica Pero pues ya ustedes saben Los niños Necesitan Muchísima ropa Y esta otra De carritos En un color así Como que Como naranja Calabaza No sé Está muy bonita Y esta otra En color beige Sinceramente Aquí Bueno aquí dice Good vibes only Sinceramente Yo no le compro De estos colores Casi Porque los niños Se ensucian En un abrir Y cerrar De ojos Y Ay esa ropa Ya no se desmancha Por más que uno La talle Esta es otra Playerita Creo que estas Estaban súper económicas Así es que le pedí Algunas extras Estos son Estos son Otro par De shorts Pero estos Ay no sabría Explicarles En qué tela Son Si logro encontrar Cómo se llama Esta tela Por aquí Se los voy a dejar Pero estos Son negros Y estos Otros Son en color Que camello Color arena Están muy bonitos Y súper Súper Fresquecitos Porque están Bien delgaditos O sea la tela Está súper Súper Delgadita Aquí es otro Paquete de playeras Y es que Es lo que más Gastan playeras Y miren esta Qué bonita está El color Me encanta A él le encantan Mucho lo que son Dinosaurios Tiburones Todos los animales Entonces Fue lo que estuve Buscando Cositas así Que le gustaran Porque es como Que lo que a él Le motiva A estarse Ay cambiando Y ahí Ay ese niño De verdad Si ustedes lo conocieran No es porque sea Mi hijo Pero Es una chulada Este otro Me parece Que es un conjuntito Si es otro Shortsito De esos De algodón Y trae Dos playeritas Les digo Que a él le encanta Lo que son Los tiburones Y todo eso Son de esas playeritas Sin mangas Pues ya ven Que ahorita está haciendo Muchísimo calor Y esta otra Ay está hermosa Esta yo sé Que le va a encantar Esta es otra playerita Y miren Qué bonita Es de una foto De un dinosaurio Que está perdido Se me hizo Súper Súper Bonita Y aparte Les digo Que estos colores A mí Me encantan Vérselos A los niños Como que siento Que se ven así Con mucha vida Y pues Le estuve pidiendo También Un pantalón De mezclilla Este si lo veo Bastante largo La verdad Vean qué largo está Bueno Ahorita se pierde Un poco Con el fondo negro Pero pues Aquí está mi mano Aquí está la cintura Y si Si está bastante Largo Pero es que Este niño Ya la ropa De tres años No le queda Entonces Tal vez A este Le voy a tener Que meter Un poquito Para que le quede Bien Y ya casi Para terminar Solamente Me falta Esta caja Que es una Super cajota Y ahorita Que ustedes vean Lo que hay adentro Van a decir Y para eso Esa cajota Es este Setting spray De la marca Maven Beauty No sé si ustedes Han visto Esta marca Me parece Que es La línea de maquillaje De Fashion Nova Y este Yo lo estuve comprando En la tienda De Boxycharm Creo que Me costó Como cinco O seis dólares Y el precio Original de este No lo recuerdo Se los voy a estar Dejando por aquí Pero si es Bastante la diferencia Entonces por eso Como quería probar Algo de la marca Pues lo estuve comprando Ahí en Boxycharm Que creen Que me acaba de llegar La última orden Que he hecho De Shein Hasta el momento Esto también Lo estuve pidiendo En el Memorial Weekend Que esto es como A finales de mayo Y pues esto Me animé Para pedirle Una ropita A mi niño Pero ya vi Que está muy grande La verdad Le va a quedar Bastante grande Pero está Muy muy bonita Y he de decirles Que se siente De buena calidad Es una playera O sea de algodón Normal Pero vean O sea no está Ni transparente Ni nada El estampado Pues se ve Muy bien No se ve Que se vaya A caer A la primera Y pues el shortcito Bastante básico Es como Tipo una licra Este si les podría decir Que es un poquito Más transparentoso No se si ahí se alcanza A ver algo Pero si es un poquito Más transparentoso Pero creo que esto Costaba como 10 dólares Algo así Y pues en esta orden También estuve Pidiendo diademas Esta es igual A una roja Que ya les mostré Pero esta es así En lilita Está bien bonita Pues ahorita se ve Bien chistoso Porque ni estoy Peinada Ni estoy maquillada Y estas otras Son exactamente Igual a las que les enseñé En el clip anterior Que vendrían siendo Estas Pero estas son como En tonos más fríos Este es como En color lila Oh esta está Preciosa Y esta que es como Un grisecito Así muy Muy simple Pero a esa le puedo pegar Como unas perlitas O algo así Si es que la quiero hacer Un poquito más llamativa Pero esta es mi favorita Vean que bonita está Oh wow Esta me encantó Y otra cosita Que quiero enseñarles Yo creo que ustedes ya Más o menos La vieron por aquí Es este refri Y es que mi otro refri Recuerden que tenía Un refri rosita Aquí atrás Se descompuso O sea de un día Para el otro Dijo adiós Nos vemos Y dejó de existir Así es que mi esposo Me estuvo regalando este Ya se me quemaban Las habas Por enseñárselos Porque ya quiero Meter mis cosas aquí Este pues No había de colores Nada más había En este color Así como tipo Acero inoxidable Y pues el otro Si ustedes recuerdan Era de color rosita Que me encantaba El color rosita Pero este es mucho Más grande A este le caben Dice aquí Que 15 latas Y al otro Me parece que solamente Le cabían 6 o 4 latas Entonces Este es de muchísimo Mayor capacidad Y me encanta Que tiene esto Aquí en la puerta Como para que pongas Tus mascarillas Así es que Ya se me queman Las habas Por poner mi skin care Aquí Y ojo No es como que sea Indispensable Que tengan que poner Sus cremas O su skin care En el refri O que tengan que tener Un refri especial Para su skin care Yo sé que no todas Lo podemos hacer O no todas Lo podemos tener Pero si no tienen Un refri especial Para eso Simplemente metan Alguna mascarilla Al refri Unos 10 minutos Antes de ponérsela Y van a ver Que es una sensación Totalmente diferente Y muchísimo Más placentera Muchísimo Más refrescante Pero bueno Lo siguiente Que les quiero enseñar Es este juego De tazas Hoy es 11 de junio Así es que El próximo fin de semana Es día del padre Y estas pues Se las voy a regalar A mi esposo Es un detallito No es un regalo Es un detallito Y me encantó Porque este es para él Y este es para el niño Y a mi niño Le encantan las cositas Pues miniatura A su tamañito Así es que Esta me encantó Dice que este es El mejor papá del mundo Y este es como que El mejor amigo del papá Entonces Me gustaron mucho Estas tazas Y solamente me costaron 6.99 En Marshalls Y pues en esa ida A Marshalls Le estoy agarrando A mi niño Este conjunto Les digo que A él le encantan Los tiburones Y vean Este está Super padre También trae su shortcito Así bien bien básico Así de algodón Este igual Está ya 4 años Y pues esto Estuvo en 8 dólares Ya estaba En etiqueta roja Y el precio regular De esto Es 15 dólares Así es que Fue más o menos Un 50% De descuento Yo me estuve Agarrando un pants Este pants verde Este color Me gusta mucho Me he dado cuenta También Y es de esos Como tipo Brincacharcos O pescadores Capri Como ustedes Le quieran llamar Y pues este También estaba En super precio Porque me estuvo saliendo En 6 dólares Y el precio original Era de 13 dólares Y otra super ganga Que estuve agarrando Fue estas banditas Que son como para Cuando te pones Tu skin care O que vas a lavar Tu rostro Y no quieres Que tu cabello Se moje O que vas a usar Una mascarilla Y no quieres Que tu cabello Se embarre De la mascarilla Pues usas Estas cosas Yo no las usaba Antes Como que decía Ay para que las quiero Pero mi prima Me estuvo regalando Una para navidad Y me hizo adicta Prima Muy mal Muy mal Me hice adicta A ellas Y pues estas Me salieron En 2 dólares Así es que Básicamente Estuve pagando Un dólar Por cada una Y creo que Eso es todo Lo que tengo que mostrarles Por el día de hoy Que creen Que se me estaba olvidando Que tengo otro paquete Que ya me llego De hace días Y este si me emociona Muchisimo Es este paquete Yo creo que Ahí pueden ustedes Ver lo que es La cinta Y como les digo Este me emociona Bastante Para esto Del memorial day También Jeffree Star Tuvo descuentos Y también Tuvo envío Gratis En toda la tienda Los descuentos Los hizo Nada mas Como en lo que son Accesorios Que vendrían siendo Espejos Cosmetiqueras Y también En lo que es Como ropa Sudaderas Gorras Y todo ese tipo De cosas Así es que Yo tenia Muchisimas ganas De un espejo De el Pero Me rehusaba A pagar Tanto dinero Por un espejo Y una vez Estuvieron En 50% Pero Tenia que pagar El envio Así es que No me convenia Porque el envio Minimo Son como 19 Entre 15 Y 20 Dólares Entonces Básicamente Iba a pagar lo mismo Pero en esta ocasión Se juntó El envio gratis Y el descuento En los espejos Así es que Estuve pidiendo Un espejo Bueno ya no supe Si les enseñe la caja Pero es así como Llega la caja Y me encanta Porque aquí El sticker Que tenia Para sellar la caja Es el modelo Del espejo Que yo estuve pidiendo Ay Esta bonito Esta bonito Miren Que bonito Esta Me encanta Ay Llegó en buen estado Y pues si La verdad es que Los mandan Super bien empaquetados Trae como Esta esponjita Y pues aquí Viene Este Encrustado El espejo Así es que Yo estuve pagando 15 dólares Por el espejo Envío gratis Creo que ya Con taxas Y todo Fueron como 16.50 Algo así Y pues se me hizo Un precio razonable Para un espejo Y lo siguiente Que tengo Para mostrarles Son estas dos Bolsas De la tienda De Dollar Tree Si ustedes Se han dado cuenta A mi me gusta Bastante El dólar Y pues lo primero Que estuve comprando Es esta cuchara Que es como Una especie De colador Siento que es Más como Para las cosas Fritas Pero igual Me puede servir Como cuando hago Caldo de pollo Y quiero sacar Solamente la verdura No se Me llamo la atención La cuchara Y lo siguiente Que estuve comprando Son estos adornos Esto es para colgarse Siento yo Que en el patio Este dice Welcome Sunshine Lo puedo colgar Ya sea en el patio O como en la puerta De la entrada No se Tengo que darme una idea Solamente estuve Comprando tres Este otro Me encantó Dice Eat Drink And be happy Siento que este Lo puedo poner Como en la terracita Y ya si encuentro Donde ponerlos Tal vez compre más O tal vez me quede Nada más con esos Otra cosa Que me llamó mucho La atención Fue este organizador Es de tres espacios Y es que este Me gustó Como para poner Ligas Pasadores Y pues no se Como cositas Para peinarse Y tenerlo así A la mano En mi tocador Y no tener las cosas Ahí todas regadas Esto es algo Que si iba Específicamente Buscando Mi esposo Compró uno Y como que no le teníamos Mucha fe Dijimos Tal vez No va a funcionar Tal vez Sale muy chafa Porque pues Un dólar Pero la verdad Es que si funciona Bastante bien Es para que tu Recargues tu teléfono Tiene aquí Tres Tres líneas Donde tu puedes Ir posicionando Tu teléfono En diferentes Ángulos Y pues aquí Pones tu teléfono Ya sea Vertical O horizontal La verdad Que por un dólar Está súper bien Miren Así es como Se pone el teléfono O si no Pues lo puedes Poner así Esto es algo De lo que también Iba buscando En específico Son estos cajones Tipo acrílico Y digo Tipo acrílico Porque pues Es como que Más bien Plástico Pero sinceramente Valen muchísimo La pena A mi se me rompió Uno Si ustedes recuerdan En el room tour Les mostré Que tenía Tres así Y esos Yo los utilizo Como para mis Delineadores Lo que son Mis cosas De las pestañas De las cejas Se me rompió Porque se me cayó No es como que De la nada Se rompió Pero yo ya llevaba Muchísimo tiempo Con ellos Así es que Por un dólar Creo que valen Mucho Mucho la pena Y pienso hacer Como una manualidad Tal vez más adelante Se las muestre Por tiktok Así es que Vayan a seguirme Y ya ustedes Se imaginarán Que lo que yo iba Buscando Dollar Tree Era novedades De maquillaje En esta ocasión No había muchas cosas Que llamaran mi atención Pero estuve comprando Tres pares De pestañas Estas son un poquito Más Dramáticas Estas son un poquito Más naturales De estas compré Dos pares Y pues básicamente De maquillaje Es todo lo que compré Pero me encontré Estas uñas Que la verdad Me gustaron Bastante Vean que bonitas Están Tienen como la punta Metálica Estas otras Son rositas Y pues estas Son en tono Morado La verdad Me agradaron Bastante Ustedes se han dado cuenta Yo no utilizo Uñas Pero esto Como para un video O una salida Así de un día Pues valen la pena Y algo que también encontré Fue este rodillo facial Voy a probarlo No les puedo decir Que se los recomiendo Porque no lo he probado En realidad No sé si se siente rico Si va a durar Si se va a oxidar Pero pues para probarlo Por un dólar Está bien Ya me vine a dormir Pero me acordé Que tenía un paquetito Que mostrarles Y literal Que es un paquetito Es esta cajita Vean el tamañito O sea Vean el tamañito Es de mi cabeza A mi pecho Y es que se supone Que es esa mesa Que está ahí No sé si ahí Ustedes pueden verla Y se supone Que es para niños De tres años En adelante O sea Literal si la van a tener Que usar así Como está la niña ahí Sentada Porque no hay manera Vean O sea La mesa está bonita Es de un material Aceptable Y esto me estuvo Llegando totalmente gratis Yo no pagué Ni envío Ni pagué nada Por la mesa Digamos que me llegó Gracias a Pampers Y algo así Como el entre comillas Mi niño Utilizó Pañal desechable Y en específico Utilizamos Pampers Esto no es un comercial Ni nada Tratamos de utilizar Otras marcas Pero nos dimos cuenta Que Pampers Tenía un sistema De puntos De rewards Entonces Es el que tiene El mejor sistema De puntos Huggies también lo tiene Pero Es un lío Y tú vas Escaneando Los Pampers Tienen un código Tú los vas escaneando En la aplicación Y eso te va generando Puntos Puntos que después Se convierten En regalos Ya sea Como esto Juguetes Esta mesa Libros Artículos Para bebé Cupones Para más pañales Etcétera Yo abajito Les voy a estar Dejando El link A la aplicación Por si ustedes Gustan bajarla O simplemente Bajen la aplicación De Pampers Y ya Ahí es súper Facilísimo Ustedes ahí Lo van a ver Y pues sí Como mi niño Ya no usa pañales Me acordé El otro día Y le dije A mi esposo Se nos van a vencer Los puntos Hay que ver Qué es lo que podemos Este canjear Para el niño Y pues yo estoy Pidiendo esta mesa Pero sinceramente Yo me la imaginaba Un poquito más grande Mínimo más alta Pero pues está muy bien La verdad es que A caballo regalado No se le ve colmillo Hola, hola Tengo unos paquetitos Atrasados Así es que Hoy vamos a abrirlos Porque hoy Precisamente Acaba de llegar uno Y es de acá De mister Ya está Que se le cuecen Las habas ¿Quieres ver Tu surprise? Ya Así es que Hola Yo le entendí Que tiene una caja Y ya lo demás Ya no supe Qué dijo Pero bueno Vamos a ver Esto llega De Amazon La verdad es que Ahorita Tengo bastantes Paquetes Que mostrarles De Amazon O más bien En este home Va a haber varios Paquetes de Amazon Porque estuve aprovechando Lo que fue El Prime Day Ten Enseñales tu caja Diles Miren Miren ¿Qué es? Es una lamparita Que le estuve pidiendo Es de estas lamparitas De noche Que proyectan Estrellas O así Esta se supone Una imagen Una imagen De cómo se ve Ya encendida Y pues bueno En este paquete También me estuvo Llegando Esta otra cosita Es una pluma Para mi teléfono Porque la mía Se quebró Ay Me da tanto coraje Porque la mitad Quedó dentro Del teléfono Es esta plumita Que usa El teléfono Y pues esta Sinceramente No la sentí cara Se siente De buena calidad Y esta Creo que me costó Como Nueve dólares Ya como Diez dólares Con lo que es Este Las taxas Y eso Y esa pluma La lleva Mi teléfono Aquí en esta parte Y se me quebró Adentro Así es que ahora Necesito ver Cómo sacársela Y la verdad Es que yo Si la utilizo Bastante Para cuando Estoy haciendo Las carátulas Para mis videos Bueno y como Les mencioné Tengo algunos Otros paquetes Que mostrarles De Amazon Esto es también De los especiales Que tuvieron Acerca del Prime Day Y no sé Si ustedes recuerdan Creo que unos clips Atrás les estuve Mencionando Que compramos Un timbre De estos Y estuvimos Comprando El Ecodot Que es Esa bocinita De Alexa O de Amazon Y en esta ocasión Este era el paquete Era un timbre Y el Echo Show Entonces Ya para nosotros Venía muy bien Porque ya teníamos El timbre de enfrente Y este lo queremos Para la otra puerta Y yo pues quiero esto Como para tenerlo No sé todavía Si lo quiero poner En la cocina O en mi recámara Pero nos estuvo saliendo Muy económico Por aquí les voy a estar Poniendo el precio Que nosotros pagamos Y el precio Que realmente Es por este paquete Así es que Si nos estuvimos Ahorrando un buen Dinerito Y pues Eso es en ese Paquetito Déjenme abro La otra caja Porque esta caja Si está Inmensa Vean nada más Eso Y pues bueno Como dice el famoso Audio de TikTok Soy un adulto Independiente Con gustos Muy dementes Y me estuve pidiendo Esta Air Fryer Esta es de la marca Kosori Yo me decidí Por esta Ya que tiene 12 funciones Pero lo que me hizo Decidirme Por esta Fue que la puedes Controlar Desde tu teléfono O hablándole También Desde lo que es El Ecodone Así es que Eso fue algo Que me hizo Decidirme Por ella Aparte Yo estuve viendo Así como que Reseñas Y la mayoría Apuntaba Hacia esta marca Kosori También le estuve Preguntando A una amiga Que está interesada En comprarse Su Air Fryer Y coincidimos En que esta Era una buena Opción Así es que Me decidí Por esta Hagan changuitos Porque la sé Pausar Y de verdad Les saqué Provecho Era una muy Muy buena Oferta Esta yo la estaba Ya siguiendo Desde hace un tiempo Y de 150 dólares No bajaba Estaba entre los 130 a 150 dólares Y en esta ocasión Si no me equivoco Pague 80 dólares Obvio con el envío Gratis Porque la suscripción Prime Es lo que te da El envío gratis Otra de las compras Que estuve realizando Durante el evento Prime Fueron estos dos Ecodot En algunos clips Anteriores Ustedes vieron Que yo compré Otro Ecodot Pero es un poquito Más simple Digamos que es una Versión anterior Es el planito Chaparrito Y ese lo estuve Comprando con el Timbre para la puerta Y después vi Que estaba también Esta promoción De agregar Dos Ecodot Al carrito Ponías un código De descuento Te daba el 50% Así es que Por cada uno De ellos Estuve pagando Alrededor de 24 dólares Se me hizo Muy buena opción Ya que La verdad Si nos gustó Como funciona El otro Ecodot Y pues Aquí tengo uno Y pues ya Estuvimos distribuyendo Distribuyendo otros Este En la casa Así es que Ahora si Ya estamos bien Equipados Por acá Y si no me equivoco Esta es de las últimas Cosas que tengo Para mostrarles En el haul Y es Esta máscara De pestañas De la marca Essence Se supone Que esta máscara Te da el efecto De pestaña postiza Supuestamente Y pues es la versión Waterproof Esta la estuve Comprando Por recomendación De una amiga Así es que Amix Apenas la voy a probar Ya después Les dejaré saber Que tal me fue Con esta máscara De pestañas Me salió Muy económica Creo que me costó 4.99 Y las taxas El envío Pues no lo pagué Porque como les comento Yo tengo Amazon Prime Entonces el envío Te sale gratis Y aparte Tienes envío De 2 días Así es que Si ustedes piden Bastantes cosas De Amazon Les recomiendo La membresía Prime Y pues Creo que Esto es lo último De maquillaje Y ya lo último Último que tengo Son esas lucecitas Que ustedes ven Aquí en la parte De atrás Déjenme saber Si les gusta Como se ve O si no les gusta La verdad Lo que yo veo En pantalla Pues si me agrada Como se ven Esas lucecitas Y pues venían Con un control Si no mal recuerdo Esas me estuvieron saliendo Como en 7 dólares Muy económicas Yo aprovecho Cuando hay Descuentos express O ese tipo de cosas Y pues Estas tienen 8 modalidades Le puedes cambiar Así como que El ritmo Que llevan Para moverse Pero siento Que ese tipo Así de movimientos Como que Parecen luces De navidad Entonces Por eso Yo prefiero Dejarla así Sin que se mueva Y pues También le puedes Bajar como que La intensidad De la luz Se supone Que ahí Le estoy bajando Pero no veo Como que se vea Muy 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 tenue Creo que eso Es lo más bajito Que tiene Y pues ya de ahí Le puedes subir Un poco más Que yo lo tengo En lo más alto Como para que Las luces De aquí enfrente No se lo coman Y pues creo Que eso es todo Por el haul De este mes Espero les haya gustado Espero este video Así tipo haul Tipo compras acumuladas Les esté gustando Si es así Por favor Los invito A regalarme Ese dedito arriba Dejarme en sus comentarios Que artículo De toda mi compradera Fue lo que más les interesó Si ustedes también Aprovecharon Alguno de estos descuentos Si tienen alguna duda Déjenmelo saber Si está en sus posibilidades Ayúdenme compartiendo Este video Hasta la lengua Se me trabó Y pues bueno Nos vemos en un próximo video Les mando un besote Un abrazo bien fuerte Hasta la próxima Adiós